Pero esta casa es muy nueva Lo que pasa es que hay que esperar Puede que ellos le terminen de hacer todos los arreglos Ahora nos fijamos Si ellos terminen de hacer todos los arreglos Esta casa es 1800 pies cuadrados Con esas dos áreas que tiene Sí, más o menos No, pero ellos Espera, a ver, yo me fijo Oof Todas las casas nuevas aquí son altas Son altas porque esta casa es muy nueva Esta casa es del 2003